Comenzamos mañana a trabajar directamente, nueva vez, en las calles, haciendo requisas en los lugares de pendios de bebidas, porque como quiera, por más esfuerzo que hacemos, vemos que después de las 2 de la mañana, en los lugares de pendios de bebidas, fuera de esto, se producen incidentes dentro que terminan fuera. Nosotros le hacemos llamados, los dueños de esos negocios, que sepan que el negocio que nosotros detectemos, donde se produjeron eventos, que salieron heridos, negocios que el día primero, las 7 de la mañana, estamos solicitando el cierre del mismo. Nosotros se lo pedimos a los dueños del negocio, que mantengan su nivel de control en sus instalaciones de bebidas alcohólicas, porque nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para aquellos lugares donde se producen incidentes, solicitar inmediatamente, a través de las autoridades competentes, el cierre de los mismos. Le pedimos al pueblo prudencia, a ustedes vieron la cantidad de incidentes de tránsito. Sin embargo, yo les puedo decir que solamente en una noche nosotros detuvimos 600 vehículos, dejamos 104 presos sin luz. Al día siguiente, el día de Navidad, dejamos presos alrededor de 206 vehículos, todo por cometer falta, violación a la ley de tránsito, unos en estado de embriaguez, otros sin luz, otros sin cascos. Entonces, el esfuerzo lo seguimos haciendo y comenzamos el viernes sin parar, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.